Esto es lo que no te puedes perder de nuestra feria, el garaje. En G-Biker Motocicletas vas a encontrar motos de mediano y alto cilindraje. En Lux Auto Spa y en Unicard les tenemos una gran sorpresa para este fin de semana, no se lo pueden perder. Nos esperamos en el stand de Lugo Lantas para que participen por premios como esta gorra, tarjetones de descuento y precios increíbles por el fin de semana de feria. Desde el stand de los vehículos clásicos y antiguos en Expo Futuro podrás encontrar vehículos desde 1928 hasta 1982 completamente originales. Aquí en la exhibición de Nissan podrás encontrar todo el portafolio de producto y el lanzamiento de la nueva Strait e-Power. Te invitamos a probar las motos de nuestro stand los coches para que se vierten y prueben algo diferente y único. En Autos Éxito puedes escenar vehículos ya y obtener el 30% de descuento en renting largo plazo en referencias seleccionadas.